Atención que en esta serie tenemos un nuevo sorteazo, una pedazo de tablet para jugar en todos los emuladores a los mejores hack ROMs y juegos de Pokémon. Y para participar, suscríbete a los dos canales, deja un likeazo y comenta en todos los capítulos. El ganador lo diremos al final de la serie. ¡Mucha suerte! ¡Hola, gentucillas! Soy Seborquito y bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Se me va la olla! De Joto vs Lock. Estamos aquí hoy solitos sin el paz guato de Oscar porque lo que vamos a hacer hoy es reaccionar y ver y enseñar los mejores memes, dibujos, vídeos y de todo que nos habéis aportado en el hashtag de Joto vs Lock de Twitter. Oscar y yo estuvimos hablando sobre cuál es la mejor manera de enseñarlo, al principio de los vídeos o qué. Y dijimos que por cambiar podríamos hacer de vez en cuando simplemente un vídeo reaccionando a todo esto. Y así tenéis como más protagonismo por el hecho de haber participado y haber currado un meme o lo que sea. Y así también nos veis la reacción o qué opinamos nosotros de ello en vivo, en directo, viendo lo que son los memes. Así que creo que puede molaros bastante. Una manera también de premiar un poquito más a la gente que nos apoya, que no aparezca simplemente al principio de un vídeo, sino que tenga su propio vídeo dedicado. Qué bien me expreso, pero cómo me trabo a veces. Cuando tu amigo te miente de que tiene un shiny... ¡Uuuuh! Qué cabrón. Es que... Y es una vez cuando se te olvida el Warbook. Es que el primer... Qué cabrón el Oscar, te lo juro. O sea, primer troleo de la serie. ¡Buah! Es que esto lo estáis viendo después del 12, seguro 100%. Bueno, pues, id al episodio 12 porque es una puñetera risa la cantidad de troleos que nos hacemos. No me jodas que te salió un shiny. No, que te estoy mintiendo, ¿ves? Es mi cara, tío. Cago en la leche. Creo que Chikurita no ha sido la mejor elección. Sí, bueno. Anda que no. Ese chipioro que le está aguantando un montón y que encima con adaptación mete terremotos a todo lo que se mueve, no entiendo. Que ahora es la cara de troleado. Guarreo extremo. Guarreo extremo con el Chikurita y el pinche. ¡Pum! La primera derrota en el primer episodio. O sea, es que es súper random esta serie. Cuando es troleado por un pinche con Thanos. Cuando elige de iniciar con ventaja de tipo... Pero te lo matan apenas a iniciar. Qué cara. Ahí está Antonio Joaquín Díaz, que es un jefazo. Que siempre nos hace un montón de memes súper chulos. Cuando ves que Oscar ha perdido mitad de episodio y sabe lo que está por llegar. ¡Bienvenido a mi territorio! Aquí controlo yo. Y Oscar diciendo... ¿Y este pedazo Pokémon que va a morir dentro de poco? Y yo... Ojalá se lo maten por la troleada. Somos adivinos. O sea, lo que pasó fue increíble. Ahí está Baiseva. El anterior guiado de Joven Adventures. Qué grande. Hostia, el Warbook. Este me flipó. Este lo enseñé en el vídeo que puse memes al principio. Lily, te la marcaste ahí. Cuando Oscar intenta... Intenta convencerme de que uno de los... O sea, de que no me queda Libby. Que no sé qué, que no sé cuánto. Vaya, te la pico. Si amor, con Totodile. Oscar, con Chico, ahorita. Este me encantó. Es buenísimo. Acabo de ser troleado por Oscar. Los lloros. Cuando no estudias para los ensambres. Te planta la hoja delante. En plan... ¿Esto qué es? Este fue mío. Resumen del episodio 1. Buenísima, crack, tifón, bicho, tormenta, rinoceronte, vengador. Buah, el dibujo de Débora. Me encantó. Me encantó. O sea, los dibujos que os curráis es espectacular. O sea, Débora, 10 de 10. Muchísimas gracias. Y si no, el de Nisito. O sea, este es una pasada. Me encanta tu estilo, tío. Y cuando los colorea ya son otro nivel. O sea, es increíble. Son súper originales. Tienen un estilo súper chulo. Encima es que tenemos estilos súper diferentes. Porque por un lado tenemos los dibujos de Nisit, que son de una personalidad arrasadora. Están los de Carlos Ramos, que son un sacadote espectacular. Está Débora, que los hace súper cute y súper monos y súper guays. También estaban los de Tatiana, que luego los veremos. Son increíbles. Aquí tenemos el próximo blog frutiles y amor. Es de la puta cereza. El cherubi que me reventó de un crítico a Taylo. Qué suerte tuve, madreje de verdad. Mi cara cuando se muere el Taylo. Es de el momento exacto en el que se me partió el corazón. ¿Se ha ido aquí a tipo psíquico? Para que veáis, Oscar lo melón que es. Guay, cuando nos enteramos de que podíamos haber capturado un deratini en las ruinas alfa. Fua, ahí nos dolió en el alma, eh. Estamos buscando deratinis por todos los lados, pescando, pero no hay manera. Ahí está Débora, una tormenta en Canarias. Cuando llovió en Canarias haya muerte, viene una pedazo de pantalla gigante ahí en un sofá con un té. Qué guay, se mola un montón. Guay, este dibujo de Doma también está súper chulo. Cuando le reventaron, yo descojonado. Cuando le reventaron a Oscar al Chipioro, madre mía. Y este dibujo de Walker también está muy chulo. Ahí está, en la muerte del chico ahorita. Ha sido reflejada. ¿Y esto? ¿Esto no lo había visto yo? ¡Qué pasada! Guay, y este es otro, Mr. Haru. Mr. Haru tiene, o sea, un estilo caricaturesco y súper chulo. O sea, lo ha escrito en binario. Bueno, eh, no sé lo que pone en binario. Voy a traducirlo, de hecho. El dibujo es una pasada, con el hut hut ahí. Vamos a ver lo que pone aquí en binario. Puño hielo, peligro, saizer, what the fuck. Pues eso, Mr. Haru, que me mola un montón tu estilo, tío. Muchísimas gracias cuando nos haces dibujado. Buah, se venía el cascadorro extremo de Crocodile. Pero murió. Imagina no quererlos. Qué bonito. Muchas gracias, Hugo. Nuestras caras. Es que, de verdad, yo cada vez que estoy editando y me pongo a poner caras de estas, es que es espectacular el efecto. Es que son muy, muy tontos. Cascadorroviolentisimo.png Es buenísimo. Mira qué cara, por Dios. Qué jefe esto. Mira qué chulo el dibujo aquí de... De canalitos R. De Odis. Qué guay, tío. En serio, esto no lo entiendo. O sea, nos habéis pasado una cantidad de gente por Twitter. Pero, pero, más de 10, no es broma. De gente que les ha salido Shinies. Y que yo tenga entendido, no está aumentado el ratio de Shiny. O sea, ya no sé. Si es que tenéis muchísima potra. O que realmente los estáis hackeando para que os salgan y os respondamos. De verdad, no lo entiendo. Porque es increíble. A Oscar de vino no sale ninguno. No entiendo. Qué suerte tenéis, de verdad. Las quejas de Oscar. ¿Quién ha hecho este juego? Que me lo cargo, niños. Es que está loquísimo. Estaba, estaba pinzadísimo al principio de la serie, ¿eh? O sea, lo pasaba mal, Oscar. Y esto también me mola un montón. Aunque no son memes. El hecho de que estéis jugando a la vez que nosotros. Y nos vayáis pasando capturas de cómo vais. De que nos digáis. Tal, tal líder me ha dejado así. Y me enseñan una foto de tu equipo. Reventado, en plan de. Es complicadísimo. Mola. Porque nos hypeamos y os hypeáis. A ver cómo se lo pasan con su equipo y nosotros. O sea, está mola un montón. A ver. Pero vamos a ver. Un Pokémon que de por sí Charmino es más rápido. Que es el único que puede Jolteon. Ser más rápido. Eso solamente te va a afectar en el primer combate. Los lloros. Ya que son dos derrotas. ¿Y yo qué le hago? ¿Si soy mejor que tú? No, mejor que no. No meterle Furia Dragón. En el feo Furia Dragón en el combate. No, perdona. Vamos a ver. Esto es lo que hay. Qué llorones, de verdad. Cuando lo de Furia Dragón. Que luego no fue para tanto. O sea, no le mataba a ninguno de un golpe. Era imposible. Matías. Un dibujito. Muchas gracias. Qué guapo ahí con el combate. La muerte. La muerte de Chipioro. Tiene dibujos, pero, 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 pa, hasta aburrir. Menos mal que iba sobre el leveleado. Cuando no te sale nada. En blando. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Oscar intentando capturar a un nincada. Haciéndole pistola de agua. Seamor, desesperación máxima. Y Oscar, que no se entera de nada. Resume el episodio de hoy. No, resume la serie. Buah, qué dibujazo, tío. Qué dibujazo, macho. Qué pasada, tú. Qué pasada. Está guapísimo, tío. De verdad. Eni. Eres un jefazo, tío. Y si no, Mr. Haru. Pero, ¿ve norma esta calidad? De, 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 de manga. O sea, es increíble. O sea, hay gente súper talentosa siguiéndonos. A mí me, me, me flipa esto, de verdad. O sea, muchísimas gracias. Cuando te recuerdo, cuando te recuerdo esos tiempos mozos. Donde tú eras el que tenía en el equipo chetaba y eres el campeón de joven. En blando. Hay mil tiempos. Pero, en fin. Aquí va, aquí va a sufrir más. Buah. Y si no, aquí está dibujazo de Carlos Ramos. O sea, increíble. Pero increíble, de verdad. Es que si no seguís a este hombre en, en, en Twitter y en YouTube. De verdad, es que, es que. Tiene una, tiene, tiene un arte dentro que es que no es normal. Ahí con nuestro equipo. Este equipo de Oscar. Es tan chulísimo los dibujos. De verdad, Carlos. Es que ya no tengo palabras. Es que ya más que diga es repetirme. Es increíble. Soy súper fan. Mi cara de maldad de Oscar va a sufrir. Este boceto de Dante tiene muchísima, muchísima buena pinta. No sé si más adelante, o sea, más arriba. Lo habrá terminado ya y nos lo habrá enseñado. No lo he visto. Solo vi el boceto. Ahí veis que tiene mi light puesto. Tengo muchas ganas de haberlo terminado. A ver si lo terminó o no. Y si no, Dante, te invito desde aquí a que lo acabes. Porque tenía muy buena pinta. Oye, Oscar, yo creo que va a explotar este meme. El meme de la guerra. La cara. Buah, buenísimo. Ojo al dibujazo de Ramos. Es que es con el equipo suyo que tiene él en Norohed Gold. Está asesionado con el color verde. Pero es una pasada de dibujo, gente. Es increíble, de verdad. Y bueno, en fin, gente. Yo creo que podemos dejarlo hoy por aquí. No quiero que el vídeo se haga demasiado largo tampoco. Lo que voy a hacer es que como voy más o menos por la mitad de los memes que quedan. Voy a grabar ahora directamente el siguiente vídeo. Y el domingo que viene tendréis más reacciones a memes. ¿De acuerdo? Creo que Oscar también va a reaccionar a algunos de los memes. Así que si queréis ver a él qué le parecen todas estas cosas que hemos visto. También estar atentos a su canal. Porque de vez en cuando puede que haga un vídeo también de esto. Así que nada más. Voy a grabar el siguiente y el próximo domingo lo veréis. Muy atentos a la serie que se viene... Si es que la parte más difícil de la serie todavía está por llegar. Es que madre mía. Un saludo. Adiós a todos y ya. ¡Gracias!